Nos encontramos nuevamente aquí desde este Su Maga 5 trayéndoles diferentes temas, variedades y recomendaciones para todos ustedes en casa Y hoy nuestra compañera Daniela Sánchez se encuentra en la sección de recetas rápidas Desde Parrilla 56 enseñándonos a preparar un delicioso sándwich de hondiola de cerdo Veamos de qué se trata Un cordial saludo para todos y bienvenidos una vez más a nuestra sección de cocina aquí en Maga 5 El día de hoy me encuentro con Paola Santana, quien es la chef de Parrilla 56 Paola, gracias por aceptar la invitación Hola, buenas tardes para todos los televidentes de Aprecus Hoy les vamos a enseñar por parte de Parrilla 56 uno de nuestros platos Se llama bondiola de cerdo y pues vamos a ver cómo se prepara Bueno Paola, cuéntanos qué vamos a necesitar Bueno, para este sándwich necesitamos 190 a 200 gramos de carne de cerdo En este caso vamos a utilizar bondiola de cerdo que es la parte alta del lomo, es una carne más jugosa y más suave que el lomo Un poco de aceite de cocina, pesto que es la salsa de la casa, es una salsa base de albahaca, ajo, maní y aceite de olivas, queso para fundir y una salsa según su gusto Bueno, ya teniendo nuestros ingredientes listos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, el primer paso a seguir, toman la carne, nosotros la cortamos en cuadritos para hacer más rápida su cocción Y en una plancha o en su casa, pues en un sartén la pueden poner a temperatura máxima Y pues colocamos la carne a dorar La carne puede estar dorada de acuerdo a su gusto, puede ser totalmente cocida, puede ser término medio ¿Más o menos por cuánto tiempo la ponemos a cocina? Bueno, nosotros aquí la dejamos totalmente cocida, pues porque a la mayoría de gente le gusta la carne cocida, entonces son más o menos 5 minutos de cocción Le agregamos un poco de aceite de cocina Y pues la vamos poniendo hacia las partes que están rosadas Para que haya una buena cocción Mientras tanto, tomamos el pan para el sándwich Nosotros usamos un pan artesanal Lo abrimos al medio Y según el gusto también lo dejamos dorar Y ahora hay que esperar pues a que la carne termine toda la cocción para fundir el queso Bueno, a la carne antes de ponerla a cocinar ¿Le hacen algún tipo de adobo o que se le coloque? Sí, la carne por lo general pues se puede adobar Nosotros no le ponemos ningún tipo de adobo para mantener el sabor normal de la carne Lo único que hacemos es tomar la postada de carne, sellarla Se le pone un poco de sal gruesa Y se pone en la plancha totalmente caliente por toda la superficie sin que haya cocción Entonces pues como ya vemos la carne está totalmente dorada por fuera Lo que hacemos es con una rebanada de queso doble crema Lo ponemos encima de la carne para que se funda El pan ya está dorado Y vamos a poner un poco de pesto al pan para darle más sabor Se usa poco de esta salsa por lo que es a base de ajo Entonces puede que cambie mucho el sabor de la carne Ya que tenemos el queso fundido, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces ya con el queso fundido y la carne totalmente cocida ya podemos servir El sándwich lo pueden acompañar con la salsa que ustedes prefieran De acuerdo a sus gustos con la carne de cerdo Puede ser una salsa agridulce, una salsa barbecue Y pues nosotros aquí en parrilla 56 utilizamos nuestra salsa casera Que tiene crema de leche, puerro y tocineta Y bueno acá tenemos ya el resultado final de nuestra receta Que como pudieron ver está muy muy fácil de preparar Paola muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Y reiterarles la invitación a todos los televidentes de Precus Vale muchas gracias A todos los televidentes les hago una invitación a venir a visitarnos a parrilla 56 Estamos ubicados en la calle Quinta número 1109 al lado de la estación del tren Aquí los esperamos con platos argentinos y con algunos platos de otros lugares del mundo Para que los prueben ya que en ningún otro lado los encuentran Y atendemos de lunes a lunes de 11 de la mañana a 10 de la noche Viernes y sábados hasta las 11 de la noche Y bueno así nos despedimos esta vez en nuestra sección de cocina en Maga 5 Y bueno así nos vemos Y ya llega Ángela María Rengifo acompañándonos en un espacio de luz Para orientar a todos los signos en esta semana Bienvenidos como siempre a este espacio de luz Vamos a iniciar con la afirmación para esta semana Encontré una espectacular que me gustó muchísimo para que ustedes la tengan en cuenta Y es esta Mi vida viene en oleadas con experiencias de aprendizaje y periodos de evolución y renovación Que linda esta afirmación porque habla de que todos los días nosotros aprendemos algo nuevo Y que cada día estamos renovándonos y haciendo cosas nuevas Entonces la idea es aprender de todo, de lo bueno y de lo malo Y que nos llenemos de esas experiencias tan lindas Y de sabiduría Bueno vamos a iniciar con los primeros signos Y vamos a iniciar con los signos del elemento tierra Iniciamos con Virgo Para esta semana como está espectado Bueno Virgo esta semana están un poquito como apretaditos en la parte económica Pero es porque han tenido muchísimos gastos, muchísimas cosas Entonces en este momento hay como ese... Están un poco apretados, ¿no? Pero no se preocupen Virgo que ya la otra semana Ya empiezan a tener cosecha O sea recoger y recibir todo lo que ustedes han invertido Y que también han trabajado Porque la carta cuatro de oros Habla de también ya empezar a recibir dinero Pero que ustedes empiezan también a ahorrar ¿Sí? O sea es decir que pagan lo que tienen que pagar Pero que ustedes también pueden empezar a ahorrar La parte sentimental también ya tiende a equilibrarse un poco Virgo Y esto les va a ayudar muchísimo A tener muchísima armonía y muchísima paz Tener precaución con la salud Porque pueden sentirse un poco indispuestos Y esto de pronto puede afectar mucho su armonía Y también su trabajo Entonces bueno, a cuidar mucho esa salud Para que puedan estar súper bien Ahora vamos con Tauro Para esta semana Como va a estar Tauro espectado Los veo muy espirituales Con muchísima fe Con muchísima esperanza Eso me parece excelente Porque a través de eso Ustedes van a tener unas celebraciones muy lindas Tres de copas Habla que ustedes van a tener una noticia muy bonita esta semana Es tener muy buenas noticias De una meta, de un proyecto De algo que ustedes han estado esperando Pero que ya viene esta semana Así que excelente También van a recoger dinero En la parte económica Es empezar a recibir dinero Y poder ayudar a otras personas Que ustedes tenían pensado ayudar Es poderles ayudar Poderles colaborar Con ese dinero Que viene Así que excelente La parte sentimental Si está un poco desequilibrada Porque hay muchísimos Como conflictos Y activamos a nivel De la pareja Entonces bueno A dialogar A solucionar con la pareja Esas cositas Que les están molestando Para que ustedes tengan Muchísima Armonía Hay personas Que les tienen mucha envidia En este momento Y que pueden estar también Cerrando el paso Para Tauro Entonces bueno Tener mucha fe Y protegerse muchísimo Con nuestro Señor Jesucristo Ahora vamos Con Capricornio Como está expectado Capricornio También la parte económica En este momento Está un poco difícil Pero ya se empieza A recoger dinero También ya esta semana Dinero que ya se empieza A recoger Porque hubo muchos gastos Entonces pues no se pudo ahorrar Pero ya Capricornio Empieza a recibir nuevamente Su trabajo Su empleo Y empiezan a A tener esa capacidad De ahorro Que tanto necesita Capricornio Pues todas las obligaciones Como todo el mundo ¿No? Como todos los signos A veces hay cierta desarmonía En el hogar Capricornio Porque hay muchísimos Altibajos esta semana Entonces es como Como dialogar Como hacer acuerdos En el entorno Con la familia En la casa Para que todas las cosas Funcionen muy bien Esta semana Capricornio es Es dialogar Y es hablar Y ponerse de acuerdo ¿No? Con las personas Que se viven Para que Con la pareja Y con todos los que se viven Para que todo salga Muy bien La parte sentimental También un poco Es equilibrada Porque hay mucho destierro En la parte sentimental Esto es sentirse Como alejado Como apartado del mundo Y esto pues puede empezar A afectar un poco A Capricornio Es como estar Como alejado Como cuando Se sienten Que no los tienen En cuenta Y ustedes Son muy detallistas Y a veces Hay personas Que no se dan cuenta De eso De pronto No agradecen Porque Capricornio Es un signo Súper detallista Y a veces Bueno De pronto No hay como El agradecimiento Justo De eso Pero bueno Capricornio No importa Lo importante Es dar con amor Y con el corazón Eso es lo más importante No siempre Recibimos lo que es Pero Dios sí Dios sí Nos entrega Esas cosas Tan lindas Entonces bueno También Van a verse Con alguna persona Del pasado O tener noticias Pero es algo Que les trae Mucha felicidad Bueno Ahora vamos Con los signos Del alimento Fuego Vamos con Aries Para esta semana Bueno Aries viene De una etapa Muy difícil En su parte Sentimental ¿Sí? Porque Digamos que Se ha estrellado Se puede decir Que dos veces Seguidas Entonces Bueno Algunas personas De Aries Han estado Como en esa parte Sentimental Difícil Complicada Y bueno Muy desilusionados Porque Están tratando De tener Una relación Estable Pero de pronto Han visto Muchas mentiras Muchos engaños Cosas que no están bien Y que ustedes Ya venían De una etapa Igual Entonces bueno No se preocupen La idea es empezar Porque la carta del carro Habla de empezar A hacer cambios Para que esto No les siga Ocurriendo Entonces es como Conocer muy bien A las personas Antes de iniciar Una relación Para que ustedes No caigan En lo mismo Entonces yo siempre digo Que a la primera falla O a la primera cosa Que de pronto Ustedes ven Que no les guste De esa pareja Pues de una vez Cortar Porque eso Digamos que no No augura Grandes cosas Para Aries Entonces es Tener esa calma Es un momento De tranquilidad De calma De soledad Y más bien Ustedes tienen Proyectos muy lindos Que más bien Deben estar como Muy pendientes De eso Para que todo Les salga muy bien Tener precaución Con locuras Que se pueden llegar A comentar Esto es por desespero Por alguna angustia Es cometer locuras Pero que no son positivas Y más bien Es como de Precaución Ahora Si de pronto Ustedes Manejan Conducen Los ángeles Recuerden Que nos mandan Mensajes Entonces yo les recomiendo Que si de pronto No ven la necesidad De conducir Esta semana Algún día Esta semana Pues no lo hagan Porque la carta De la torre Habla como De una precaución De un mal momento Que ustedes también Se pueden llevar De un susto De una precaución Y cuando nos da pereza Hacer algo O hay muchos Ostárculos Para hacerlo Pues hay que ponerle Muchísima atención O no ir a un lugar Que ustedes no No quieren ir No les hace ir Pues no lo hagan Si no es Necesario Entonces bueno Muy pendientes De todo esto Ahora vamos Ahora vamos Con Leo 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 como va a estar Leo se siente solo Con pocos amigos En este momento Y esta semana Es como sentirse solo Como que los amigos No están Como que están Ocupados O están en otras cosas Pero es como Tener esa necesidad De un consejo Pero que no lo De pronto no lo ven En el momento Entonces bueno No se preocupen Que igual Dios nos da La sabiduría Y las situaciones Para que nosotros Podamos tomar Esas decisiones Que no estamos Seguros Leo Sota de oros Habla de que Gracias a Dios Hay estabilidad Laboral Y económica Decisiones que se tienen Que tomar esta semana Muy importantes Pero que si ustedes No están seguros De hacer algo Porque la carta Dos de espasa Habla de eso Pues mejor No lo hagan Tómelo con calma Analicen muy bien Piensen muy bien Cómo se hacen las cosas Para que ustedes Puedan tomar Una buena decisión Pero nada Las cosas a la ligera Nunca salen bien Triunfos que vienen Muy lindos para ustedes Esta semana Buenas noticias Sociedades Cosas que les pueden Proponer muy bonitas Porque la carta De los enamorados Habla de eso La carta de la luna Si habla de ciertas Sorpresas negativas Que se pueden llevar Esta semana Y también Caballo de espadas Habla de separación Que pueden llegar a tener Pero cuando hablo De separación Pues no hablo Solo a nivel De pareja Sino también De cortar con una amistad O con un cliente O con un negocio Pero es porque Ustedes ya no ven Eso muy positivo Sino más bien Es algo que ya está Teniendo mucha dificultad Entonces bueno Es decisiones que ustedes Ya empiezan a tomar Y ya vamos Por último Con Sagitario Para esta semana Sagitario Ha tenido un tiempo Muy difícil Porque hay algunas personas Que han estado Sin empleo Que han estado Como buscando Esa ayuda Esa colaboración De muchas personas Y ha estado Un poco complicado Un poco difícil Para Sagitario Pero no se preocupen Que ya en esa En esa parte laboral En esa parte económica Ya empiezan a ver Ustedes el manejo De muchas cosas La carta Cuatro de copas Habla de Ofrecimiento Que ya pueden hacerle A ustedes ¿No? Eso es como Proponerles algo muy bueno Y que les va a llamar la atención Además que me encanta Porque la estrella Habla de ir por muy buen camino Habla de tener Muy buena suerte Hacia eso que ustedes Quieren Desarrollar ¿No? Entonces es Muy buena suerte Si hay que tener Cuidados con el temperamento Sagitario Porque van a estar Muy a la defensiva Y bueno Esto si puede dañar muchísimo Lo que ustedes quieren Realizar Dejar un poco La tristeza La amargura Porque a veces Se sienten muy deprimidos Muy solos Pero no Recuerden que cuando atraemos Todo lo que nosotros hacemos Lo atraemos Entonces si yo lloro Pues voy a atraer eso Más bien Traigan cosas bonitas Traigan alegrías Traigan Esa energía positiva Porque ustedes Tienen unas ideas Muy lindas Muy bonitas La parte sentimental Pues hay muchas nostalgias Porque se sienten muy solos Evitar conflictos Para que todas las cosas Les salgan muy bien Ustedes no están solos Porque Dios Siempre está Con todos Y a todos Nos ayuda Todo nos ilumina Lo importante es Que nosotros Creamos Eso es lo más importante Bueno Más adelante Nos vemos Con los otros seis hijos Para las personas Que les gusta Mantenerse en forma Ya llega nuestra sección De fitness Con todo acerca Del trabajo de abdomen Acompañados del instructor Andrés Malaber Les damos la bienvenida A toda nuestra comunidad Zipaquireña Y televidentes A nuestra sección De fitness En el día de hoy Y como siempre Nos encontramos Estamos con el profesor Andrés Malaber Él es entrenador Personalizado De fitness Quien se encuentra Aquí en uno De los hogares Del municipio Zipaquireña Hablemos un poco De sobre qué trabajo Vamos a tratar El día de hoy Bueno El día de hoy Vamos a ver algo Sobre abdominales Vamos a trabajar El abdomen Desde la parte baja Hasta la parte alta Vamos a darle muy duro A los abdominales Como ven Nos vamos a hacer Un entrenamiento En casa Para que vean Que en un espacio Muy reducido Podemos entrenar Muy bien Listo En el día de hoy Vamos a enfocar El abdomen Pero se puede trabajar Muy bien La pierna El brazo En cualquier lugar Nos ubicamos Y nos adecuamos Para poder entrenar Bueno Hablemos un poco De cómo las personas Que tenemos un abdomen Plácido Tanto hombres Como mujeres Podemos fortalecer Que ejercicios Podemos empezar a realizar Para no desgastarnos Rápido Ok Bueno Lo que vamos a ver hoy Es un poco De centro de cuerpo Centro abdominal Algo que lo llaman Core Ahora En las nuevas tendencias Bien Es lo primero Que deberíamos enfocarnos En fortalecer el core Y luego ya ir Con abdominales Para marcar Para definir Para ganar volumen Bien Que es lo primero Pero siempre De la mano De una buena dieta Porque el abdomen Se hace en la cocina Y no acá en el gimnasio Bien Siempre lo he dicho Siempre en la cocina Es más de cuidado En la alimentación Que venir a darse A cada dos horas En el abdomen Más o menos ¿Cuánto tiempo dura El abdomen En inconger firmeza? Bueno El resultado Depende Mucho de la alimentación Depende de eso Porque él es un músculo De los que más rápido Se recupera Bien Es uno de los grupos musculares Que más rápido Pum Vuelve a la posición Que tanto como que Como que si tú lo trabajas Sin peso Lo puedes trabajar Tres veces a la semana O dos veces a la semana Y lo sientes muy resentido Para que Y él se recupera Muy rápido Y ahí puedes definir Total En un mes Ya van a ver resultados Total Cambio Cambio total Bueno ¿Cuántas horas al día Podemos practicar Estos tipos de ejercicios Para fortalecer el abdomen Tanto en hombres Como en mujeres También Bueno Digamos el día de hoy Vamos a ver una rutina Que dura más o menos 45 minutos Una hora Contando el estiramiento Y el calentamiento Y es totalmente suficiente Porque lo vamos a trabajar Sin parar Vamos a darle duro Sin parar Con descansos muy cortos Para que él realmente Trabaje como debe ser Entonces Dedicarle una hora al día Es muy poco Bueno profe Nosotros vamos a ver Entonces Cómo se realizan Estos ejercicios Para que también Nuestros televidentes En casa Puedan realizarlos Y también Cómo lo pueden contactar A ustedes En redes sociales En números telefónicos Para que se comunique Con usted Y puedan apartar su cita Claro que sí Pueden apartar la cita En whatsapp Nos pueden encontrar En 314 479-8644 O en redes sociales Aparecemos como Fitness Boy Training O Andrés Boy Training Ok Vamos a empezar Como les conté A trabajar Centro abdominal Centro de cuadro de persona Core Vamos a empezar Con este ejercicio Es un ejercicio muy sencillo Pero es de mucho cuidado La postura es muy importante En todos los ejercicios Entonces vamos a iniciar Con los ejercicios de core Obviamente ya Habiendo calentado Y una estiración corte Vamos a ir acá Muy suave Vamos a bajar Lentamente Que se sienta El estiro En el abdomen Y en la zona lumbar Con el tiempo Con el tiempo Vamos a encontrar Resistencia Entonces lo que vamos a hacer Es darle más suspensión Suspendernos un poco más Hay que concentrar Hay que concentrar La fuerza en el abdomen Él es quien nos sube Y quien nos permite bajar Los brazos hacen muy poco esfuerzo En este caso El hombro es quien más se involucra Vamos a hacer este Cuatro repeticiones De 30 segundos Con descansos De 10 segundos Ok El segundo ejercicio Que vamos a hacer También para centro de cuerpo Es un ejercicio Que pueden haber visto Antes Se ve muy sencillo Quiero que lo intenten En casa Es muy fácil Lo pueden hacer En cualquier lugar Se llama una plancha La plancha Viene hace muchos años Dándoles mucha fuerza Precisamente Porque se ha encontrado Que hay que fortalecer El centro del cuerpo Para tener un mejor rendimiento Bien Entonces Ha cogido mucha fuerza Tiene muchas variaciones Pero hoy las vamos a hacer La plancha normal La plancha conocida Bien Entonces vamos en esta posición El cuerpo tiene que estar Totalmente recto La cola no va ni arriba Ni abajo Sino acá Y ahí vamos a estar Durante 30 segundos Inicialmente Vamos a llevar 30 segundos En esta posición Dándole una intensidad Después de 40 segundos Un minuto Dos minutos Tres minutos Que se van a sentir Bastante fuerte Siempre listo Inicialmente Se va a sentir Mucho el esfuerzo En la pierna En los brazos Pero el abdomen De una Se siente de una La zona lumbar Se cansa mucho Porque es quien sostiene Vamos a hacer 4 repeticiones De 30 segundos Si pueden La pueden variar En 2 de 30 2 de 40 Ok Vamos a seguir Con un ejercicio De abdomen De abdomen bajo Es algo también Muy fácil Lo pueden hacer También en la casa No necesitan Ningún tipo de quilos Algo muy sencillo También lo hemos visto antes Solo que le vamos a agregar Un poco de complejidad Listo Entonces lo que vamos a hacer Es Recostarnos En la conchuleta Vamos a poner las manos Debajo de los glúteos Vamos a elevar las piernas Si Y lo que vamos a hacer Es cruzar acá Cruzar acá Y lo llevamos arriba Y volvemos abajo Cruzamos Elevamos Cruzamos Elevamos Muy suavemente Dejamos que las piernas Caigan Y llevamos arriba Suavemente Y arriba Suavemente Y hacemos Cuatro repeticiones De treinta segundos Sostenido Nunca toca en el suelo Siempre están elevados Las piernas Seguimos con un ejercicio Vamos a trabajar La parte alta del abdomen Cuesta mucho También es un ejercicio De mantener Los pies elevados Y el abdomen Sostenido Nunca va a descansar Siempre está Así No puede Se está contraído Lo que vamos a hacer Es llevar el disco Vamos a un lado Vamos al otro lado Vamos al otro lado Bien Cuidate el de buscar una guía Algo que los guíe A que el disco vaya hacia ese lado Para que ese esfuerzo sea un poco mejor Recuerden tener Seguimos con los pies elevados Ok Seguimos con otro ejercicio Que también pueden hacer en casa Es muy fácil Son de los abdominales básicos También es sostenido Y vamos a trabajar Gran parte del abdomen Vamos a trabajar Abdomen lateral Y la parte de arriba Del abdomen Bien Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir acá Las manos van acá La punta de corazón Siempre va atrás Y vamos a subir Junto con la pierna Sube la pierna Y giramos 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 Bien Vamos a hacerlo así En caso de que no lo podamos hacer Que sentimos que es muy complejo Vamos entonces Y subimos Subimos acá Subimos acá Eso nos va a ayudar A que podamos sostenerlo Y hacerlo En esta posición Bien Al suelo Giramos Giramos Bien Esa es una de las maneras De hacer Esos dos tipos de ejercicios Para fortalecer bien la parte de arriba Y que no nos cueste tanto subir Ok Vamos a seguir con ejercicio de oblicuos Estoy tratando de organizar todo Para que ustedes puedan hacer una rutina En su casa Si una rutina de media Ahorita Para no lastimarnos Para no lastimarnos Vamos siempre al lado Siempre hacia el lado A trabajar el oblicu abdominal Si tienen algún tipo de peces en su casa Pueden usarlo Siempre y cuando Pues no pasen 5 kilos 2 kilos Mientras inician Y encuentran una fortaleza abdominal Vamos acá De igual manera Nosotros vamos a aumentar Agarran las macuerdas con las manos Y llevamos las manos abajo Vamos a seguir con un ejercicio Para fortalecer la zona lumbar Es muy importante Que no la dejemos a un lado Mucha gente dice Bueno Quiero marcar mi abdomen Pero se nos olvida Que la zona lumbar Hace parte De la zona abdominal Bien Ella hace mucho Mucho trabajo En cualquier ejercicio De la zona abdominal Hay que fortalecerlo muy bien ¿Cuál es la zona lumbar? Esta es la zona lumbar Esta parte de acá Bien Entonces vamos a trabajarla Con algo muy sencillo Que se llama peso muerto Lo pueden hacer con peso O sin peso Bien Entonces Vamos a flexionar un poco Las piernas A sacar los glúteos La rodilla Va hacia el sentido De los pies De la punta de los pies Llevamos el disco acá Y simplemente Vamos a bajar Lo único que se mueve Es la parte superior Del cuerpo Los pies Siempre están En la misma posición Recuerden tener siempre Las cuandas rectas El disco Lo pueden tener Acá en las manos Lo pueden hacer Con un disco O con una barra De igual manera Vamos con repeticiones De 30 segundos Con descansos Con descansos de 10 Y ejecutado bien Vamos a sentir De una Que la zona lumbar Ya está resentida Con el siguiente ejercicio Lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a fortalecer Vamos a seguir Vamos a seguir trabajando La zona lumbar Pero vamos ya A involucrar El abdomen En sí Y vamos a tener Los pies rectos Es importante Que la espalda Siempre esté recta Vamos a llevarlo acá Y subimos Vamos abajo Y subimos Abajo Y llevamos arriba A los manos Son ejercicios Muy sencillos Nos van a ayudar A fortalecer El abdomen Desde el centro De adentro Del abdomen Y al ejecutar Ejercicios de abdomen Para definir Y para ganar volumen Nos va a resultar Mucho más fácil De igual manera Repeticiones Cuatro Repeticiones De treinta segundos Con descansos De desgracia Para finalizar Nuestra sesión De hoy Vamos a terminar Con una plancha lateral Dándole un poco Más de dificultad Vamos a hacer Lo siguiente Bien Vamos a ir En esta posición Vamos arriba La mano acá Y vamos a ir abajo Y volvemos Vamos abajo Y volvemos Por medio Del otro brazo Vamos a entrar Y vamos a trabajar Mucho mejor La zona lateral Del abdomen Vamos a ir acá Y acá Vamos a hacer Treinta segundos De cada lado Vamos Giramos Hacemos el otro lado Y trabajamos Equilibradamente El abdomen Bien Cambiamos El lado Y finalizamos Nuestra sesión de hoy En este ejercicio Para fortalecer La flora Vamos a un pequeño corte De comerciales Pero no sin antes Saber los hechos Ocurridos En un día como hoy 9 de septiembre En un día como hoy Pero de 1850 California es admitida Como el estado Número 31 De Estados Unidos En 1948 Corea del Norte Se independiza De la Unión Soviética El 9 de septiembre De 1994 Sale a la venta El primer tomo Del popular juego Guitar Hero Y en el 2009 Salen al mercado Dos versiones De la discografía Completa Del grupo británico De rock Los Beatles 40 años después De su separación Bueno y que mejor Que iniciar este fin de semana Con diferentes planes Y recomendaciones Que nos trae Nuestra compañera Catalina Rosso En la sección Del desparche Y es que ella Se fue en esta ocasión Hasta el municipio De Cogua Para visitar Algunos lugares Que nos pueden servir Bienvenidos a todos Nuestros televidentes A una sección Más de El desparche Hoy me encuentro En el municipio De Cogua Con una invitada Súper especial Ella es Nathalie Guerrero Ella es la coordinadora De turismo De la ciudad Y nos va a acompañar En el recorrido El día de hoy Bueno Catalina Primero que todo Un saludo muy especial A todos los televidentes Y bienvenidos A nuestro municipio En este momento Nos encontramos En nuestra casa consistorial También donde está ubicada La casa de los artesanos Digamos por acá entonces A ver Por donde podemos empezar Nuestro recorrido Y que vamos a encontrar En especial En este lugar Bien nos encontramos En uno de los locales De la asociación De artesanos De Cogua Cuéntanos Nathalie Que podemos encontrar En estos locales Bueno este es uno De los locales Más bonitos Que tiene nuestro municipio De Cogua ¿Por qué? Porque tenemos Artesanías elaboradas Por manos coguanas Aquí encontramos Bufandas Como la que tengo Aquí puesta Estos hermosos gorritos Y también Las famosas ruanas Bueno como yo estoy viendo Podemos encontrar Para todo tipo de personas Estoy viendo que podemos Encontrar para niños De pronto yo ya Me super antojé Este gorrito Está para todos los gustos Entonces super invitados A nuestro primer paso En nuestro recorrido Más bonitos Más bonitos Más bonitos Bien amigos Nos vamos a nuestra Próxima parada El parque Río Neusa Acompáñenme Bueno y me encuentro En nuestra próxima parada Estoy en un lugar Realmente hermoso Es el Foyet de Charité Y me acompaña Amanda Rojas Que nos va a contar Bien de qué se trata Este lugar Amanda buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bueno cuéntanos De qué se trata El Foyet de Charité Bueno empezando Porque Foyet de Charité Quiere decir Casa de amor Casa de caridad Esto viene de Francia Por eso la palabra Foyet de Charité Está traducido En casa de amor Casa de caridad Casa de fuego Foyet de Charité Nace en 1902 Con el nacimiento De Marta Roan Nace en 1902 Marta Roan Y muere en 1981 Esta es una casa Donde Marta Roan Nace con una parálisis Encefalitis Con una encefalitis Va paralizándose Poco a poco Solamente estudia Quinto de primaria No lo puede terminar A los 16 años Ella sufre un coma De 27 meses Dos años y tres meses Ella siempre Rezaba el rosario Quizás esto La preparó Para la misión Que el Señor Tenía para ella Y para estas casas Así que a los 16 años Sufre un coma De 27 meses Y dos años Y tres meses Al regresar La Virgen Ella despierta Y la Virgen Le dice Tú no vas a morir Y Santa Teresita El niño Jesús En el celaxo De 27 meses Le dice Tú no vas a morir Tú tienes que seguir La misión Que tenía en la tierra El amor Y Jesús Va a su cuarto Este es su cuarto Todos los jueves Durante más de 53 años Va Jesús a su cuarto Y le pregunta Todos los jueves Durante 53 años ¿Quieres ser hoy como yo? Y era la voluntad De ella decirle Sí o no Solo se alimentó De la Sagrada Eucaristía Una vez por semana Los miércoles Porque quedó paralizada Por dentro y por fuera No podía pasar Ni comer agua Nada Totalmente sellada Científicamente Se ha comprobado Solamente recibía La Eucaristía Misteriosamente Muchas veces El sacerdote No alcanzaba A llegar allá Y la Eucaristía Volaba Y entraba misteriosamente Así que Empiezan los fuelle En el nacimiento De ella Y estos fuelle Se extienden Por todo el mundo entero Hay más de 80 En Colombia Hay tres Paipa Bucaramanga Y este ¿Por qué? Porque Jesús Siempre iba a su cuarto Y le preguntaba ¿Quieres ser hoy como yo? Y ella ya cuando Entendió que era Lo que le estaba pidiendo Le dice Sí Todos los jueves Y él le dice Una tus sufrimientos A los míos Ofrezcalos al Padre Celestial Por la conversión Del mundo La expiación De los pecados Y por una obra Que voy a hacer En el mundo entero Y empieza a hablarle Lo que serán Estos lugares Este fuelle Fue El señor Tomó al Padre Fernando Maña No sé si lo conozcan Ese fue un gran instrumento Para este fuelle Él todo lo hizo En oración Fue Algo muy hermoso Soy testigo de eso Llevo 27 años Leticia Vanese Noven Ese instrumento Que el señor coge Para hacer Estos fuelle En Colombia Colombiana Bogotana Como yo Pero hija De un belga Y de una costeña Bueno Ya les contaré Más adelante O vamos siguiendo Bueno Como podemos ver Este lugar Es netamente Para encuentro con Dios Podemos venir Con nuestras familias Y de pronto Que nos ofrece El folle de Charité El folle de Charité Como le dijo El señor a Marta Serán lugares Fuera de la ciudad En el silencio Casas muy cómodas Muy bonitas Porque allí Llevaría a los míos A restaurar su fe Y a sanar sus corazones Donde el carisma principal Serán los retiros En silencio Basados en el evangelio Y nada más Que en el evangelio Estos lugares Es para Retiros espirituales De una semana completa Para jóvenes Para matrimonios Para los novios Que se preparan Para su matrimonio Para sanación interior Bueno, nos encontramos Estamos en una de las salas De este hermoso lugar Cuéntanos Amanda ¿Dónde en qué íbamos? Lo que es Lo que es A lo que el señor Nos pide Estas casas Son para Él mismo lo dijo Serán retiros De una semana Completa En silencio Basados en el evangelio Y nada más Que el evangelio Donde el principal De esta casa Será el sacerdote Sin él No se podrá Hacer nada Todo eso Lo ha dicho El señor Marta Roan Que es el instrumento No dijo nada Solo oraba Y ofrecía Porque además Del jueves Cuando Jesús Le preguntaba Le dice ¿Quieres ser hoy como yo? Y ella le dice Entonces cuando le dice Una tus sufrimientos A los míos ¿Por qué? Porque empezaba también A sufrir la pasión de Cristo Más de 53 años Por eso le dice Una tus sufrimientos A los míos Entonces él le va indicando Cómo deben de ser Esas casas Y por eso le pide Que una su sufrimiento Para que se den Estas casas Entonces Lo principal Son los retiros En silencio Basados en el evangelio Y le va diciendo todo Entonces le dice también Que vendrán Personas De muchos lugares Estos colaboradores Estos colaboradores Renunciarán a casarse A su profesión Si la tienen A su familia de sangre A todo lo que harán En el mundo Y vendrán aquí A vivir Bajo la obediencia Al sacerdote Una vida religiosa Donde somos nosotros Los laicos Que estamos aquí Somos laicos Que no somos empleados Hemos renunciado a todo Y nuestro carisma Es ofrecer nuestra vida Nuestra oración Nuestro trabajo Por las personas Que el Señor Traerá a estos lugares A los retiros Ya sea visita O a ustedes mismos Porque hoy Nadie viene a estos lugares Si no son traídos Por la Virgen La Virgen misma Le promete a Marta Que porque El otro La atacaba Mucho La Virgen Iba a su cuarto La animaba La hacía sentir Que lo que estaba viviendo Era realmente De Dios Y le daba muchas promesas Y una de las promesas Es Nadie vendrá A estos lugares Si no son traídos Por mí misma Nosotros somos testigos De eso Pues vivimos En esta casa En los retiros Las conversiones Son muy hermosas Es un proceso Que la gente empieza Pero son conversiones Muy fuertes Hermosas Entonces Eso es lo que el Señor Quiere Con estas comunidades Y en el mundo entero Será Serán los últimos Serán los Los refugios De los últimos tiempos Decía el Señor Bien Amanda Después de estas palabras Tan hermosas Que nos has dedicado Para las personas Que queramos venir en familia ¿Qué podemos hacer En el Fared? Aquí está el programa Está el teléfono Acá está la programación Los retiros De una semana completa Y retiros De fin de semana Entonces Hay retiros De un día Retiros de sanación interior De viernes A lunes festivo A lunes festivo Que pueden venir Todos Grandes Jóvenes de 16 Retiros de sacerdotes También para un día Retiros para niños Retiros matrimoniales La pareja Retiros de sanación familiar Estos son muy hermosos Porque es toda la familia Papá Mamá Y hijos Y vienen a sanar Todas esas heridas Que tienen como familia Como hijo Como mamá Como esposo En conjunto Es muy bonito Retiros para niños Retiros para adolescentes Retiros para jóvenes Universitarios Encuentros juveniles Retiros para amigos Del foyer Jornadas Ya se fue Vigilante Que me guste Bueno Para todas las personas Que están interesadas Van a aparecer unos números De contacto En la pantalla Para que se acerquen A este hermoso lugar Nosotros vamos a continuar Con nuestro recorrido Por esta casa Música 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 Bueno y con esto Vamos por terminado Nuestro recorrido El día de hoy En este hermoso lugar Amanda Muchas gracias Por acompañarnos En las cámaras De Aprecus Y una invitación A todas las personas Para que se acerquen Acá No ha sido Con mucho gusto Atenderlos Pues esta es la casa De todos Esta es la casa De Dios Y de la Virgen Que ella trae Y todo el que quiera venir Pues aquí Con mucho gusto A responder A ese llamado El que quiera Y pues aquí La casa es abierta Para todos Están invitados Todo el que quiera Y sienta ese llamado Aquí están Aquí la misa Los domingos A las 10 de la mañana Los domingos Y bueno Y los retiros Hay una programación Donde están Todos los retiros Entonces Que Dios los bendiga Y aquí los esperamos A todos Bueno muchas gracias Y un agradecimiento Muy especial También a Nathalie Que nos acompañó En nuestro recorrido Y de nuevo Una invitación Al municipio de Coba Para que todas las personas Puedan venir a visitarlo Primero que todo Muchísimas gracias A ti Catalina A Manuel A todo el equipo De Aprecus Por estar aquí En nuestro municipio Un municipio turístico Ecoturístico También que contamos Con una deliciosa gastronomía Y también Que practicamos El turismo religioso Como aquí en este lugar Tan maravilloso El Foller de Charité Bueno y muchas gracias A todos ustedes Por acompañarnos El día de hoy En una sección más De El Desparche Nos vemos la próxima semana Y seguimos aquí en un espacio de luz Con Ángela María Rengifo Que trae diferentes recomendaciones Para los signos del tarot Que aún no saben Lo que les depara Esta semana Bueno aquí continuamos Con este espacio de luz Recuerden que si ustedes necesitan Alguna consulta conmigo Con muchísimo gusto Mis teléfonos son 751-8560 O 314-319-6954 Para cualquier consulta que necesiten Con muchísimo gusto O me pueden enviar Whatsapp Con muchísimo gusto Cualquier pregunta que ustedes quieran O cualquier consulta Con muchísimo gusto Vamos a continuar Con los otros signos Y vamos ahora Con los signos de agua Para esta semana Iniciamos Con cáncer Para esta semana ¿Cómo va a estar cáncer? Cáncer Bueno Se ha sentido un poquito Como Como Angustiado Preocupado Porque Digamos que eso es como Enterarse de ciertos comentarios Que no son muy positivos Como personas Hablando como mal de ustedes Y eso de pronto Nos desequilibra muchísimo A cáncer ¿No? Como chismes Como habladurías Como digo yo Pero no A eso no le pongan atención Más bien Prestenle atención A que vienen unos proyectos Muy lindos para ustedes La carta del sol Habla que vienen cosas Muy lindas para ustedes Porque esto es abrir caminos Es tener toda la suerte Para todo lo que ustedes Quieren hacer Propuestas nuevas Que vienen para ustedes A nivel laboral A nivel profesional Y también Ocho de oro Se habla de tener Estabilidad económica Y recoger Dinero Así que bueno Eso a lo otro No le presten atención Más bien Preocúpense Por sacar adelante Esas metas Esos proyectos Que ustedes tienen Más bien Entonces Y también Bueno Una recomendación especial Tener Mucho cuidado Con el temperamento Porque también Esto es estar Esta semana Como demasiado De mal Porque las de espadas Hay de espadas Siete de espadas Habla de estar En un temperamento Muy fuerte Y que eso Les puede dañar Muchísimo La armonía Y la paz En el entorno Cáncer Entonces hay que tener Cuidado Porque pueden pelear Con la pareja O con la familia Entonces bueno Traten de estar Calmaditos De estar tranquilitos Para que no se les dañe La calma Es decir Que hay que manejar Las cosas Con templanza Y con sabiduría Y viene tanto trabajo Que ustedes se van a sentir Muy encerrados De tanto trabajo Que van a tener Pero bueno Gracias a Dios Que llega Ese trabajo Ahora vamos Con Pisces A ver como están Pisces Aspectado Lo mismo Pisces Tratar de Evitar Disgustos Porque la carta Tres de espadas Es disgusto Que ustedes pueden llegar A tener esta semana Pero muy fuerte O sea Esto es un disgusto Tan fuerte Que habla Inclusive De agresión Verbal O sea Es como cuando uno Empieza pues a decir Hasta de que Se va a morir Y es un disgusto Muy fuerte Porque ustedes pueden Evitar Para esta semana Entonces para pelear Se necesitan dos Traten de Llevar las cosas Con calma Y también Traten de cambiar Cosas que ustedes Tienen que hacerlo Porque A veces también Su pareja Yo veo acá Se siente muy cansada Pisces Porque A ustedes les falta Como a veces Más ganas Más motivación Para hacer las cosas Ser más detallistas Con su pareja Y con su familia Entonces hay cositas Que nosotros Los seres humanos Debemos que cambiar A veces Para que las relaciones Mejoren Dejarla ter que dado Porque la carta De la fuerza Es como cuando Ustedes nos están Aconsejando esta semana Y ustedes no hacen caso No hacen caso Es estar ahí Muy tercos Muy necios Y cuando alguien Tendrisa algo Pues es porque Los quieren Entonces déjense aconsejar Déjense guiar Van a estar acompañados De buenos amigos La carta de vasos Habla de amistades Que vienen Y si hay una precaución Con la carta Del diablo Que es de robo Entonces si ustedes Van a ir a un sitio Donde hay mucha gente Tienen muchísima Precaución con esto Porque Hay una precaución De un robo O dinero Que pueden prestar O alguien Que los puede Como enredar Y los puede robar Mucho cuidado Esta semana Y a cambiar Para que tengan Absolutamente todo Porque la rueda De la fortuna Habla de tener Salud Amor Paz Prosperidad Abundancia Y dinero Pero ustedes Deben cambiar Esas cosas Negativas Ahora vamos Con Scorpio Como va a estar Esta semana También dejar La terquedad Porque Scorpio Lo aconsejan Y no hace caso Y como tienen La tendencia A ser negativos Entonces bueno Eso no les ayuda Muchísimo a ustedes Deben hacer cambios Ya muy importantes Inclusive hay personas De Scorpio Que necesitan Hacer un cambio De trabajo Si Están perdiendo El tiempo Scorpio Tienen que empezar A buscar Otros lados Otros lugares Empezar A moverse Porque ustedes Están muy quietos Y tanta quietud Inclusive los enfermos Ustedes son muy somáticos Y entonces También tienen que empezar A mover Y hacer cambios Scorpio Para que empiecen A ver los triunfos Y cosas lindas Para ustedes La parte sentimental Súper desequilibrada También hay que tener cuidado Con la actitud Con el temperamento Porque a veces Están de muy mal genio Y muy sensibles Muy susceptibles Y esto pues Hace que ustedes Se disgusten En su entorno Entonces con la familia Pues es estar en desarmonía Y el mundo está con ustedes A favor de lo que ustedes Quieren hacer Mientras ustedes Scorpio Quieren hacerlo De verdad Entonces hagan cambios Hagan movimientos Y ese cambio Algunas personas Vuelvo y repito Deben cambiar de empleo ¿Sí? Porque están perdiendo El tiempo Entonces Y hasta dinero Entonces Ojo con eso Empezar a hacer cambios Empezar a hacer movimientos Y ustedes Y ustedes ya empiezan A ver el dinero Empiezan a ver La estabilidad económica Y van a tener Para absolutamente Todo Todo, 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 todo Entonces bueno Recuerden las recomendaciones Scorpio Para esta Semana Ahora vamos Con los signos Del elemento Aire Iniciamos Con Géminis Bueno Géminis Muy trabajador Luchas y sacrificios Por sacar las cosas Adelante ¿Sí? Están estudiando Están trabajando Muy juiciosos Pero sí También hay una Recomendación especial No se olviden De su familia Porque ustedes Andan muy Muy Géminis Acá como yo veo En estas cartas Hablan de estar Súper alejados De la familia Entonces recuerden Que los amigos Se van Las parejas Se van Pero lo que nos queda Es la familia Entonces la familia Siempre va a estar ahí Para ayudarlos Para apoyarlos Y los noto Muy alejados Entonces la carta De la justicia Invertida O la injusticia Es que ustedes Están cometiendo Con su familia Con su entorno Y que pues esto Obviamente no ayuda Para nada En la parte De la armonía Emocional Entonces bueno Eso es importante Que lo cambien La parte sentimental Ya la parte A nivel de la pareja Pues está estable Eso es estar uno Como tranquilo Con cierta estabilidad Viajes que no pueden Realizar esta semana O proyectos Que no se pueden Hacer de viajes Porque no es Muy conveniente Que ustedes Hagan eso ahorita Entonces bueno No es conveniente Hacer viajes En este momento La parte Laboral Está estable Aunque ustedes En este momento No hay capacidad De ahorro Porque llega el dinero Pero ustedes Lo están invirtiendo Entonces bueno También la carta Del britaño Que les digo Es estar solos Estar apartados A veces es bueno Pero a veces Pues ya Al extremo No es tan bueno Que nos alejamos Ver un repito De nuestros seres Queridos Libra Vamos ahora Con libra Esta semana Muy bien Excelente libra Porque la carta Porque la carta Cuatro de oros Es tener una capacidad De ahorro Impresionante Que bonita carta Porque eso es Recoger Cosecha Cuatro de oros Es tener La capacidad Para ahorrar Este del mitrajo Estable Y poder ahorrar Poder hacer Otras cosas Que ustedes Necesitan La carta De la emperatriz En la posición Que está totalmente Derechita En esa posición Habla de que En el entorno Pueden tener Noticias De embarazo Libra Si Pueden ser Ustedes De libra O en su Entorno familiar Noticias De embarazo Que vienen Ya digamos Como para esta semana Como para este mes Habla muchísimo De fertilidad Si Entonces un bebé Que puede venir Pronto Y bueno Recuerden que Son ángeles Que Dios nos envía Para cuidarnos Y para aprender También De ellos Dejar de estar A la defensiva Un poco También déjense En aconsejar Porque también A veces ustedes Viven muy sensibles Muy susceptibles Esta semana Están muy juiciosos Están estudiados Los que están estudiando Están súper entusiasmados Y les va a ir Muy bien En ese estudio Yo veo unas cosas Muy bonitas Lo único es lo que les digo Manejar El temperamento Como Es que hay algunos Cintos que ahora están Como muy malginiaditos Puede ser la luna Que No todos los afecta Pero sí algunos Y De pronto puede ser eso Muy susceptibles A las cosas Cuidar también La salud Porque ustedes Ya llevan como Un tiempito Que les está molestando Yo veo mucho Inclusive Puede ser una tos Que ya lleva mucho tiempo Y cuidarse ¿Sí? No está por demás Que ustedes se hagan Un chequeo médico Para Bueno Mirar muy bien Cómo está esa salud Y que ustedes Pues recuerden que Sin salud no hacemos Absolutamente nada Libra Entonces a cuidarse Muchísimo 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 Para que no se vayan A Enfermar Y ahora vamos Vamos con Acuario Acuario Bueno Acuario también Está un poquito Como triste Como con tristezas Como con angustias Esta semana Porque se sienten Muy solos Pero eso también Pues lamento decirles Ustedes se lo han Buscado ¿Sí? A veces Esas soledades Es porque A veces hay personas Que han estado Muy pendientes De ustedes Pero ustedes Con sus actitudes O comentarios O bueno Muchas cosas Los han Alejado Acuario Entonces por eso Ustedes ahorita Se sienten solos Se sienten solos Soles Porque a veces Digamos que no han pensado Para hablar O para actuar Y han cometido Esos errores Como seres humanos Pues los cometemos Lo importante es que Ustedes se den cuenta De eso Y cambien Cambien esas actitudes Y que vuelvan a retomar A esos seres Que tanto los quieren ¿Sí? La pareja La familia también Porque cada uno Está como por su lado Y ustedes se sienten Totalmente Es como se dicen No son el centro De atracción En este momento Entonces ustedes Se sienten como alejados Como que están alejados Pero piensen muy bien En sus actitudes Y cámbienlas Para que todo salga Súper bien Seis de bastos Habla de triunfos Que vienen también Para ustedes Habla de tener Muy buenas noticias Esto es un proyecto Una meta Tener algo muy bueno Que ya viene para ustedes Y también Ustedes deben tomar Decisiones de cambio Esto es tomar decisiones De cosas importantes Pero que lo deben hacer También con mucha calma No a la locura Sino hacerlo con calma Para que sepan Tomar bien Las decisiones La parte sentimental De Acuario Muy desequilibrada ¿Sí? Porque lo que les digo Se sienten solos Los han alejados Los han alejado sin querer A muchas personas Y en este momento Pues se sienten Muy solos Hay ofrecimientos Que de pronto Les han prometido Acuario Pero que son mentiras O sea No es cierto Eso que les están prometiendo No es cierto Para que ustedes No se me vayan a A ilusionar De pronto Es lo que les prometieron Que ya es una promesa Pues Pero hasta que no la vean Realmente Pues bueno Hay que A veces nos ilusionamos Muy rápido Muy fácilmente Ya cuando las cosas Se ven O se ven escritas O están bien plasmadas Pues nosotros Podemos hacer eso Pero hay cosas Que se quedan Como en el aire Acuario Bueno Terminamos con los signos Recuerden Mi número de teléfono 151-8560 O 314-319-6954 Que tengan una excelente semana Y Dios los bendiga Y ya para ir finalizando Con este magazine Nuestra compañera Daisy Vargas Se encuentra En la ventana Del artista Acompañada de la banda Friday 15 Que nos estarán contando Acerca de su recorrido En la música Y todo lo que tienen preparado De aquí en adelante Gracias Paula Y a todos nuestros televidentes Les damos la bienvenida De la sección La ventana del artista Y hoy nos acompaña El grupo Friday 15 Con cuatro integrantes Dos hipaquireños Y dos coguanos Ellos son Fabián Villalba Bajista Fabio Cubillos Baterista y vocalista Alejandro Espina Guitarrista líder Y coros Bienvenidos Y Alejandro Cuéntenos acerca De la trayectoria del grupo Bueno sí Bueno La banda Comienza En agosto del 2014 En realidad Surge como Era un proyecto Como sin ánimo De nada Sino como más Como de De pasar el tiempo Y de Como de descargar Toda la mala energía De la semana Pues porque Por otras cosas Que hacemos Y todo eso Entonces Con el tiempo Se nos fue convirtiendo En algo mucho más serio Y se nos salió De las manos El control Y fue cuando Ya empezamos A invertirle Mucho más tiempo Mucho Más trabajo Y empezar a proyectar También la banda Un poco más profesional ¿Cómo se unieron Precisamente Dos artistas Cohuanos Y dos Zipaquireños Para formar Esta banda? Bueno pues En realidad La historia Es bien Bonita Porque Yo empecé Como que En la música En el colegio O la empecé A conocer Y entonces Como que Tenía unos amigos En el colegio A los que Me cargaba Para ir a tocar A un salón En especial Aquí en el liceo De Zipaquirea Y Nos íbamos allá A sacar canciones De bandas Que nos gustaban A nosotros Pero pues Nunca fue con el plan De armar una banda Ni nada de eso Y yo tenía Un proyecto Alterno Pero después Por cosas de la vida Ese proyecto Se terminó Y Y yo pues Con Nelson Que hoy no nos pudo acompañar Empezamos a A tocar guitarra Y todo eso Y después le presenté A Fabio Porque él sí lo conocía Porque con él Tenía ese proyecto Alterno Y las cosas Se fueron dando Y después Pues yo dije Pues Fabián Es también Uno de mis mejores amigos Con el que Lo invitaba Allá a tocar En el torreón Que me acuerdo Y Y dije Pues no Pues Se nos cumplió El sueño ese De tener una banda De colegio Y Y nos aquí Bueno ya son Dos años de trayectoria Fabio cuéntenos Acerca el género Precisamente De su música Y las letras Pues bueno Mira nosotros Hacemos algo Que se llama Como pop punk Y pues O sea Como que nos enfocamos Mucho en esa banda De blink 182 Green Day Y bandas Como por el estilo Y pues digamos Que también O sea Fue la música Que nos influenció Toda la vida Y pues digamos Que quisimos darle Un toque Digamos Como más De cierta manera Romántico Y también un poco Más trascendental Entonces como que Trabajamos De una manera No tan Por decirlo así Como tan Pequeñas las letras Y no es algo Un poquito más Como adulto Más profundo Entonces digamos Que es una mezcla Un poquito interesante Ahí lo que se hace Las letras son De la autoría De ustedes ¿Quién es el que Se inspira más Para hacer estas letras? Pues realmente Todo lo que está En el disco En letras Lo hacemos aquí Alejo y yo Nosotros nos encargamos De hacer todas las letras Del disco Bueno Fabián Cuéntanos acerca Precisamente De las presentaciones Y la experiencia Que han tenido Desde su primera presentación Hasta la actual Bueno pues Las presentaciones La más reciente Fue precisamente Ayer Tuvimos un evento En el Hard Rock Café La convocatoria Del Viva Rock Latino Pues ya es la segunda vez Que la banda Se presenta Esta convocatoria Siempre con unos Muy buenas Muy buenas críticas Por parte de los jurados Pues que obviamente Nos sirven para Mejorar Otra gran presentación Que tuvimos Ya este año Fue Y afortunadamente Para promocionar el disco Fue el evento Policromía informal Que organizaron Los señores De los informales Estuvimos tocando Junto a Telebeat Y Dominic Y al día siguiente Lanzamos nuestro sencillo Contra Viento y Marea No pues Cada Cada presentación Pues da un pie Para Pues lo que decía Fabio De tratar de hacer Una banda Un poco más madura Siempre pues Mejorando Tanto el show Como la calidad O sea El sonido Y ya pues Realmente De cada show Nos queda algo Pues los públicos Siempre son Muy variados Pero afortunadamente Siempre Siempre están dispuestos A acoger Nuestro estilo musical Y lo que les ofrecemos Bueno Nosotros ya conocimos Un poco De esta banda Y a ustedes Les vamos a dejar Unos videos De lo que ellos Vienen realizando Y ya continuamos Para conocer más de ellas Estoy al borde Del abismo Me convertí En mi propio enemigo Los fantasmas Del pasado Me persiguen Intento enfrentarlos Pero vuelvo a caer Bueno Fabián nos hablaba Precisamente Sencillo contra viento Y marea Que es un más reciente Sencillo Alejandro Cuéntanos acerca de este De donde nace La inspiración de la letra Como hicieron para el video Bueno pues Esta canción Y como todo el disco Representa mucho Para nosotros Pero creo que a la hora De escribirla Pues ya que Nosotros lo hicimos También como Un poco apurados Pero esta canción O sea Cuando la hicimos Nos enfocamos Totalmente en ella Y creo que el resultado Fue algo bien bonito Porque No es como una canción De amor Que Que habría en el disco Sino es más bien Como una canción Para la vida Como De pedirle Otra oportunidad A la vida Y de seguir luchando Como dice Contra el viento Y contra el mar Y No sé O sea Es como Esas Esas ganas Como de seguir Haciendo las cosas Que también Lo hicimos Como hablando De la banda Entonces Esta canción Es bien importante Para nosotros Y La historia del video También es bien particular Porque Fue Un día En mi casa Estábamos Con Fabián Hablando Y dijimos No Necesitamos Ya Promocionar Un nuevo sencillo Entonces Le dije En ocho días Vamos a estar grabando Un video No sé cómo Pero lo vamos a estar grabando Entonces No sé Por referencias De Que nosotros Estamos muy al tanto De todo lo que se mueve En la industria Y pues De bandas Porque cada uno Es como muy variado En sus estilos Entonces Cada uno Como que aporta Entonces No En este video Me gustó esto Esta toma Y todo lo hacemos Como muy independiente Pues Somos una banda independiente Y En realidad Nos inventamos Ese video Y lo pudimos lograr Creo que muy bien Y a la gente Le ha gustado Entonces No es improvisado Porque lo dije Que fue como A los ocho días Pero nos costó Mucho tiempo Pero no nos costó Dinero Porque lo hicimos Nosotros mismos Y porque tenemos Aquí la ayuda De Fabián Que él es Productor audiovisual Entonces También eso es Una ganancia Para la banda Claro Bueno Hay de todo En el grupo Fabio cuéntanos También acerca De los dos primeros Sencillos Que ustedes Han lanzado Al mercado Y cómo ha sido La acogida Por parte del público De estos dos Sencillos Pues yo creo que En general La música Siempre ha tenido Como muy buena Aceptación Creo que Porque hace mucho Tiempo No surgía De pronto Una banda Con el estilo Como el de nosotros Entonces creo que Es como un poquito Refrescante El tipo de música Y pues digamos Que los sencillos No sé Hemos sabido Como lanzarlos Se ha dado todo Como también De la gente Como que la gente Se dispone mucho Siempre a escuchar Nuestra música Entonces digamos Lo que ha pasado Con Amanecer Con que nos queden Todo lo que ha pasado Con el disco Ha sido muy bonito Pues porque la gente Como que está Siempre como abierta A escuchar nuestra propuesta A pesar de que Digamos no es lo más convencional Ha tenido muy buena aceptación Pues por Como por La variedad que ofrece Fabián Para ustedes ¿Cuáles son los logros Más importantes Que han obtenido En esta banda Y qué se espera Para este año Y por supuesto Los proyectos que se tienen Bueno pues El logro más importante Que siempre Pues tiene que estar En una banda Es que la música Le llegue a la gente Y afortunadamente Lo hemos logrado Como decía Fabio La gente ha recibido Muy bien Nuestros Tres primeros sencillos Y pues El disco Como tal También Hemos tenido Pues obviamente El apoyo De los medios De comunicación Hemos recibido Muy buenas críticas Por parte De medios Impresos Y digitales En Pues a nivel nacional Pero también Hemos tenido Algunas de Argentina Y México También estuvimos Precisamente El fin de semana Pasado En Radiónica Que tiene una sección Dedicada pues Como a esto Que somos nosotros Que es una banda Nueva Sonido colombiano Y Y nada pues O sea De nuevo Hemos logrado El alcance Hemos Logrado también Como desenvolvernos Pues como En esta vaina De los medios Y nada Hemos ido aprendiendo De cada lanzamiento De cada lanzamiento Que se ha hecho Cada entrevista Cada cosa Se aprende Como Como movernos Bueno eso es muy importante Alejandro Ya para finalizar Nuestra entrevista Yo quisiera que le hicieras Una invitación A todos nuestros Televidentes Y seguidores De las redes sociales Para que los escuchen Y precisamente Hablando de las redes sociales En donde los pueden encontrar Claro que si Pues mira Para las personas Que nos quieren seguir En Facebook Estamos como Friday 15 Con el numerito En Instagram Como Friday F15 En Twitter También como Friday F15 En Spotify Deezer iTunes SoundCloud Bandcamp Para escuchar Nuestra música Spotify Si la quieren iTunes Si la quieren comprar También igual Renacer Se llama Nuestro primer álbum Y el nombre De la banda Que es Friday F15 Bueno gracias a ustedes Por acompañarnos Y por supuesto Gracias a todos Nuestros televidentes Los dejamos Con más música De este grupo Que nos acompaña El día de hoy Y ustedes continúen Con Paula Rodríguez Antes parecía Que estaba soñando Y ahora entiendo No seré La vida que no quiero ver Los pasos de Una historia que Jamás puede volver Y de esta manera Finalizamos con este Maga 5 Espero que haya sido De total interés Y agrado Para todos ustedes Allá en casa Pero a continuación Nos vemos en el programa El espacio de las mascotas En donde estaremos hablando Acerca de la importancia De tener una mascota en casa No importa si es de raza O es criollita Ya nos vemos No importa si es de raza No importa si es de raza